Estamos con Emily Chang, la conductora y productora ejecutiva de Bloomberg Originals, que acaba de hablar con el director financiero de Apple. ¿Qué dijo sobre China? Hola, Remen. Creo que lo más importante es el aumento en los ingresos después de cuatro trimestres de ventas en declive, las ganancias récord y un buen desempeño en las ventas de iPhone. Pero estamos viendo una disminución significativa en los ingresos en China. Acabo de hablar con el director financiero de Apple, Luca Maestri. Dijo que no están contentos con eso, pero saben que China es el mercado más competitivo del mundo y que a largo plazo todavía hay mucha oportunidad allí. Y dijo que el iPhone tuvo una menor caída que las otras categorías de productos. Es decir, parece que el iPhone tuvo un mejor desempeño que otras categorías de productos en China. Maestri también dijo que alcanzaron números récord en su base de usuarios, y que también están viendo un sólido crecimiento entre los usuarios que actualizan sus dispositivos. A pesar de ello, este mercado ha generado preocupaciones debido a los ciclos de reemplazo y las restricciones a la tecnología extranjera en el trabajo, con informes que sugieren que Apple está reduciendo los precios del iPhone en China. Por lo que sin duda es un mercado para estar atentos. Claro. De hecho, el iPhone todavía representa la mayoría de los ingresos de Apple, a pesar de la amplia variedad de productos. Y hay que destacar el ingreso por servicios, que superó las estimaciones de los analistas por 1.200 millones de dólares. ¿Qué más dijo Maestri sobre el iPhone? Bueno, habló sobre los mercados emergentes y mencionó que están viendo un crecimiento de dos dígitos en los mercados emergentes de todo el mundo. Estos mercados reciben mucha menos atención que China, pero son mercados enormes, como India o Indonesia, y tienen mucho potencial. Como dije, Maestri mencionó la cantidad récord de usuarios de iPhone a nivel mundial, y que se ha registrado una cifra récord de nuevos usuarios que actualizan su teléfono. Y bueno, también quería hablar un poco de la cifra de ingresos por servicios, porque hubo un desajuste, pero también vimos crecimiento, y un nuevo récord histórico. ¿Tienes algún comentario sobre las Vision Pro? Sé que todavía es un producto muy nuevo en términos de ventas, pero ¿cuál es la expectativa en cuanto a cómo se va a desempeñar? Bueno, salen a la venta mañana, así que veremos qué dice el público. De hecho, la semana pasada recibí Miss Vision Pro, y la verdad es que es una pieza de tecnología realmente extraordinaria. Maestri resaltó eso, y habló de las reseñas fenomenales que recibió el producto. Habló mucho sobre el potencial que tienen, y dijo que muchas compañías están interesadas en invertir en las Vision Pro. Así que parece una oportunidad interesante. Por supuesto, al ser caras, definitivamente serán un producto de nicho, al menos al principio. La gran pregunta es cómo van a reaccionar los desarrolladores. Pero desde mi propia experiencia, puedo decir que hasta algunas de las cosas más básicas son bastante increíbles. Por ejemplo, puedes presionar un botón virtual con los dedos y se abre una aplicación, y de repente estás en medio de una habitación con dinosaurios en 3D. La verdad es bastante genial. Sin embargo, creo que el factor determinante será el precio, y la pregunta sigue siendo cuál será la aplicación estrella.